¡Solo tú! ¡Solo tú! ¡Solo tú! ¡Solo tú! ¡Gracias, maestro! ¡Solo tú! ¡Santo, santo, santo! Mi corazón te alaba Mi corazón te adora Santo eres tu Jesús Todo mi corazón Santo, santo, santo Mi corazón te alaba Mi corazón te adora Santo es tu Jesús Me alaba el Señor Señor mío Bendízalo a tu pueblo Señor Ayúdalo Jesús Santo, 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 santo Mi corazón te alaba Mi corazón te adora Santo, 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 santo Santo eres tu Jesús TE adora Santo eres tu Jesús Hay momentos de luchas, tú eres el único Dios Porque solo tú eres Jesús, pero ayúdame por favor Ayúdame por favor, respira tu sueño Gracias por ver el video